hola bienvenidos a otro episodio más de por dónde empezar mi nombre es stephanie el mío es sofía mi nombre es ya chira y antes de comenzar recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales como por dónde empezar pr también suscríbase al canal de la referencia pr en youtube bien importante dale suscríbete a la campanita así nos ayuda a seguir creciendo y a seguir realizando este proyecto tan bonito también vayan a las redes sociales de la referencia pr y también a la referencia urbana pr en las redes sociales sigan todos esos diferentes contenidos para que se tengan también al tanto de otras cositas adicionales a lo que nosotras hacemos no sé si hay algún otro anuncio no hay anuncio verdad nada estamos chill aquí hace frito en el estudio estamos mirabrigaditas está frío está frío yo lo agradezco sí yo lo agradezco todos estamos muertas de frío menos sofía así que pues estamos yo soy una chica caliente siempre tengo calor pero nada este pues mira vamos al grano entonces hoy vamos a estar hablando de que si somos adictivos o no a que hay aquí somos adictivos más redes sociales a las redes sociales más controversia somos o no adictivos a las redes sociales claro les voy a dar un segundo para que lo piensen lo contestó ya lo contestamos ok eso fue rápido eso fue rápido sí o no exacto mira yo no sé yo estaba googleando y me salió que supuestamente según los psicólogos y los psiquiatras puede ser adictivo y que tiene consecuencias y puede ser ansiedad dependencia irritabilidad y falta de autocontrol ahí está autocontrol hace sentido es autocontrol irritabilidad no lo sé dependencia pues mira así al teléfono y eso ansiedad tiene también puedo entenderlo claramente yo creo que la irritabilidad a twitter sí irritabilidad bueno sí ya llegó así ni entro a twitter y facebook yo en realidad lo que tengo son memes comparten memes so me siento tranquila si facebook es un hábitat de memes un ecosistema me mero oye guau que para guau me gustó ese término verdad sí me lo acabo de inventar tuvo buena creatividad excelente pues yo yo pienso que igual que facebook es igual facebook es un poquito más o x ahora como es que se dice x whatever en realidad es que yo casi bueno hace mucho tiempo que yo no entro de vez en cuando cuando alguien me dice en twitter hay tal cosa o que se yo pues entro a chequear pero tú te consideras como que adicta a las redes bueno es una pregunta abierta o consideras que abusas del uso de las redes o consideras yo sé que la palabra adicta puede ser bien intimidante pero este o propenso a propenso a por los síntomas porque tengo como que una sintomatología media extraña yo creo que a instagram ahora mismo yo creo que entre facebook e instagram e instagram yo te veo más en instagram en realidad estoy más en instagram que en otros lados que en facebook últimamente pero no sé si no se puede decir que es adicción ya es que se escucha súper fuerte se escucha fuerte pero creo que yo siento que es que ahora mismo siento que cada todo el mundo tiene cierta adicción a las redes sociales yo pienso que sí porque pues estamos propenso a que todo ahora mismo es en las redes todo se reduce a las redes las noticias si no tienes tiempo para ver televisión que vas a las redes sociales porque ahora los programas de noticias tienen redes sociales o hacen o transmiten todo o transmiten todo a través de las redes sociales o contenido específico para las redes se reduce a que todo es más rápido ahora porque no tengo tiempo prefiero ver las noticias escuchar un video de un minuto que ver la televisión una hora porque es que no tengo tiempo para eso para eso disclaimer vayan a la referencia va a estar por allá no sé rapidito anyway volvemos y son videitos de un minuto pero nada y son buenos porque se resumen por el día rapidito rapidito empezando la mañana esto es lo que está pasando y ya ahí te vas a trabajar ahí está no lo decimos nosotras anyway seguimos volvemos pero sí yo creo que entonces se reduce a eso por la cantidad de tiempo también tenemos siento que tenemos menos retención sobre la retención de la gente ha disminuido un montón así que para poder retenernos en un video tenemos que pues haber clickbait también este y todo ese tipo de cosas verdad todos esos tecnicismos de las redes sociales que nos hacen adictivos porque queremos saber lo que está pasando ahora ahora y ahora ya sean los creadores de contenido o las páginas de noticias lo que sea que tenga que ver con las redes sociales tienen que es como que tenemos que sacarlo ahora porque eso es lo que está pasando sí y la gente está pendiente es una urgencia constante sí una urgencia sí todo el tiempo está cambiando siento que es lo que también está pasando que obviamente bueno cuando salga este episodio ya pasó como una o dos semanas pero lo que está pasando con Israel y todo esto sí con Palestina han ocurrido han hay un montón de videos en las redes sociales pero es como que pasó esto ahora y sale y puedes buscar lo que está pasando y ya salen videos en tiempo real qué es lo que pasó te lo explican en un minuto te lo explican en un párrafo son cosas complicadas que te lo tratan de simplificar para que alguien pueda atender que también eso es bueno pero no sé el punto es que pues hay muchas cosas que hacen que nosotros vayamos a las redes sociales obligatoriamente ya sea para enterarnos de cosas para saber de nuestras amistades o simplemente porque queremos estamos cansados y lo que queremos es escrolear y saber qué está pasando y ver memes y ver videos y todo eso yo creo que también todo depende también de la desinformación o la información que obtenga no sé también por ahí podemos ir sí yo sobre la información y la desinformación que hay en las redes sociales exacto sobre todo en noticias pero antes de eso te consideras propensa a o yo creo que full en verdad yo no o tienes una conducta compulsiva obsesionada con el teléfono este yo no sé yo tengo un mix en verdad no voy a decir que no obviamente yo creo que full como que yo creo que hasta cierto punto si tengo una adicción porque en el final es como caray momi estos son los reels eso estoy en los reels en Instagram a veces es que un hoyo sin fin sí eso es un rabbit hole infinito entonces pero nada yo hace tiempo en verdad tengo un love and hate con las redes sociales porque hubo un tiempo que literalmente dije bye shut down yo borré mi Facebook yo Facebook nuevo en verdad no meto a Facebook porque mi algoritmo en Facebook es una mierda no tengo meme ni nada sobre paso más en Instagram pero sí full yo creo que hasta cierto punto si hay algún tipo de adicción que a veces estoy consciente de eso y trato de reducirlo pero en el final es como que eso mismo donde puedo tratar de agarrar las noticias o que está pasando porque de momento siento que estoy atrás y yo no sé nada y yo ay diablo esto está pasando yo ni sabía pero ajá yo pienso que en mi caso yo full también pienso que debo tener algún tipo de adicción al teléfono al teléfono y yo poniéndolo rápido al teléfono porque creo que todos estamos o todos estamos adictos al teléfono sí en gran medida y quizás no es porque sea algo intencional o sea que creo que te empujan socialmente muchas cosas definitivamente a que tengas que estar en el celular por ejemplo eh la cuestión está de que ahora todo es por email si estás estudiando o si vas a universidad es por email si vas a pagar o vas a hacer algo tienes que hacerte una cuenta de email puedes pagar también por internet o sea todo a TH móvil ya no necesitan ni la tarjeta porque todo es escanearlo exacto so creo que todo está conectado a que sea todo por redes sociales el trabajo las noticias e incluso eh algo que a mí también como que no es de mis cosas favoritas pero sé también por Alejandro que a veces hay chats de la misma universidad de profesores o personas que también se habla por whatsapp whatsapp también entonces es un espacio de trabajo nosotros hablamos por whatsapp es también un espacio de trabajo entonces el teléfono se vuelve como que esta cosa que está constantemente bombardeándote 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 y llega un punto que es como casi como que no te lo puedes quitar de encima porque si te lo quitas es como tú mencionas me atraso o pues no tengo que estar al día o tengo que no sé eh rellenar el autoexpreso no no sé si ya a este punto es posible no existir ¿verdad? sin el teléfono sé que hay personas que existen sí eh y ahí viene el tema ¿verdad? de la cuestión de la falta de accesibilidad también a estas cosas eh pero precisamente ¿verdad? para efectos de este episodio en particular que sería un excelente tema hablar también de la falta de accesibilidad pero creo que también es la cuestión de el existe realmente un balance o puede realmente existir un balance entre o usas el teléfono un montón o no lo usas casi o sea yo siento que son ¿verdad? es que ustedes me dan su opinión sí yo siento que son dos extremos yo por lo general o conozco personas que son como que desaparecen de las redes sociales como por seis meses o no suben nada desde 2020 eh o hay personas que suben constantemente cosas a sus plataformas siento que es bien complicado no digo que no sea posible pero es bien complicado yo creo que es bien complicado y creo que lo voy a seguir repitiendo mantener un buen balance por ejemplo esto de que levantarse y no mirar el teléfono rápido que te levantas yo he intentado muchas veces no hacerlo pero mi alarma está en el teléfono lo pongo el teléfono para pagar el alarma y automáticamente entro ya en contacto con el teléfono aunque le ponga los bloqueos aunque entonces a veces sí yo entiendo ¿verdad? donde viene el discurso de de crear este balance pero a veces es bien difícil realmente hacerlo porque es casi como si fuera imposible no es imposible pero vengo básicamente o la intención de este episodio es problematizar ese consumo excesivo yo creo que como como lo mencioné así tipo de introducción creo que ya es bien difícil porque todo va a las redes ya no hay siento que no hay vuelta atrás es como que la televisión pues va avanzando y se va moviendo pues a canales streaming que tienes en el teléfono ahora por ejemplo en los aviones ya en el en los aviones que yo me monté hace un mes atrás ya no hay pantallas como para ver las películas simplemente te dicen que entre desde el teléfono porque hay un QR code que ahí te va a dar el acceso para que tú veas películas este tienes como para poner poner el teléfono ya como si fuese la pantalla así que yo creo que ya no hay vuelta atrás no siento que va a haber un balance es extremo de que conozco personas que cierran las redes sociales y no entran y no tienen nada este como pues obviamente tengo las otras personas o la mayoría de nosotros que pues que tenemos el teléfono y estamos constantemente ahí y para personas que pues que ahora mismo que nosotros pues creamos contenido pues para youtube claro creamos otras cosas no estamos tan activas en las redes sociales como tipo pues hacen los influencers o otros tipos de creadores de contenido pero si lo usamos usamos el teléfono usamos esto y trabajamos para eso porque trabajamos con la referencia así que es otro medio digital exacto nos movemos a eso porque el mundo se mueve a eso y no es que también sea algo consciente es que pues la masa se está moviendo hay veces que puede ser algo positivo o puede ser algo negativo puede ser de las dos de las dos ya no hay como un in between no es como que pues es ok normal pero no y yo creo que también es la cuestión de que claro o sea no estamos diciendo que no vamos a usar tecnología y aunque la tecnología es mala para nada exacto porque es algo que nos ha ayudado un montón exacto pero hay personas que realmente no como que al final si no abre puertas hay muchas personas que no saben utilizar un teléfono todavía hay personas de edad avanzada personas mayores que pues no tienen email ni nada o hay que verdad también ser considerado o todo eso y que me ha pasado en el trabajo hay personas que no que no saben y es como que como que el mundo avanzó sin ellos ajá y eso tampoco verdad tiene nada de malo uno puede ser empático y ayudarlos también entonces que bueno que mencionas ese ejemplo porque por el otro extremo tenemos adolescentes y niños muy pequeños usando todos los días a todas horas el teléfono el teléfono el teléfono de tableta y a mí lo que me preocupa de eso y lo que quizás preocupa muchos profesionales también de la salud es la cuestión de yo pienso mucho en la socialización en cómo realmente se establece un modo las dinámicas de socialización cuando estás constantemente en redes sociales o creces con las redes sociales quizás nosotras en la edad en la que estamos crecimos en el desarrollo de pero ahora mismo los niños y los niños los jóvenes que crecen eh vienen directamente con ya con todo el desarrollo de lo que son las tecnologías etcétera etcétera y algo que también yo me he dado cuenta con esto de las redes sociales particularmente en esta etapa en la que estoy es que hay algunas personas que les toman muy por sorpresa que uno tenga una cuenta pública en Instagram como que hay muchas personas que las tienen bien privadas y es como que que lo comprendo totalmente verdad privado íntimo verdad en mi cuenta etcétera pero también me ha pasado quizás no porque tú tienes la cuenta pública y yo bueno sí porque yo tengo un control de lo que yo publico estoy consciente ajá y me ha pasado y tienes la cuenta pública como si yo estuviera compartiéndoles todo de como yo me levanto lo que yo como pues mira no porque es que estoy consciente ajá de lo que estoy compartiendo y verdad esto consejito lo que uno tiene en las redes sociales no es ni un 10% de tu vida siempre lo digo entonces yo creo que creo que cuando me dijeron este comentario yo rápido le dije pero es que lo que lo que tú vas a ver en las redes es un por si verdad una parte de lo que yo soy y de todas formas yo soy lo que soy donde sea que estés me entiende entonces me levanta esta alarma o esta esta bandera verdad de de que muy fácil entonces ser algo que tú no eres o camuflajear algo disfrazar algo con mayor facilidad en las redes sociales que cuando estás en la vida real conociendo a una persona porque los vínculos para tu relacionarte con las personas o socializar nunca en la vida se van a comparar con el vínculo directo que tú vas a tener de primera instancia de primera impresión con una persona de manera física en el lugar en las redes sociales muy fácil realmente socializar y tú tienes tiempo para contestar exacto porque no tienes que contestarle al momento al momento y eso es otro tema eso es otro tema so claro es mucho más fácil ser catfish que muchas cuentas falsas por ahí este haciendo o pensar que cosas negativas también o incluso pensar que hiciste un click con la persona a lo mejor te haces click con la persona por redes sociales pero en persona la conversación y no estoy hablando aquí de relaciones románticas y nada amistades en general o hasta por trabajo y de momento están en persona y es como que anda pal sí son dos personas completamente diferentes yo incluso me he topado con la cuestión de yo he pensado mucho en cuando conversamos cómo mirar a la gente ajá si los miro a los ojos por cuánto tiempo por cuánto tiempo dejo de mirarlos a los ojos a dónde miro entonces todas esas cosas entran ahí en contacto y se potencializaron aún más con la pandemia claro y lo que mencionas también la cuestión de de verdad yo hablo mucho de este tema me apasiona este pero la cuestión de la pandemia hizo aún o sea intensificó debo decir la cuestión de la accesibilidad así y las redes sociales también principalmente cuando comenzábamos a hablar de este episodio la habíamos puesto como creo que era lo que que estar este no recuerdo lo de disponibilidad este estar libre este lo de ser accesible no es lo mismo estar disponible exacto ser accesible no es lo mismo estar disponible porque muchas veces como estamos tan conectados a las redes sociales y las personas saben que tú estás libre o que no estás trabajando o que simplemente ah tiene que tener el teléfono en la mano ajá pero a lo mejor no quiere contestarte ajá porque no sé está haciendo otras cosas o en su mente está haciendo otras cosas y esa cuestión también eh hace que la gente se sienta con la libertad de exigirte que estés y que contestes y que reacciones al momento los emails los mensajes todo tiene que ser rápido no existe tal cosa como esperar o sea te vi online te vi online o unos ojitos o vi que publicaste una story y no me has contestado mi mensaje ajá bueno porque no quiero contestar tu mensaje todavía y yo la escribo así nada porque fin y cabo las redes a lo mejor son eso mismo también un escape para muchas personas no y la mayoría sí y la mayoría de las veces que a mí me han escrito algo así yo digo mira o yo a veces soy de las que abre los mensajes los leo y lo cierro y contesto después y digo literalmente escribo las personas que hablan conmigo lo saben eh te leí tu mensaje te lo quiero contestar cuando tenga mis cinco sentidos para responderte bien te contesto más tarde o en breve para poder tener una buena conversación contigo porque a mí no por lo menos a mí no me gusta tener conversaciones y es que a veces toma tiempo claro a lo mejor hay o sea hay personas con quien tú sabes que a lo mejor pues puedes escribir después le contestas y todo eso y todo chile pero sabes que hay otras personas que tienen otro tipo de dinámica que sabes que te va a tomar tiempo y que te tienes que sentar ok déjame conversar con esta persona esta persona me va a preguntar poner tu mente en eso constantemente pendiente del teléfono a lo mejor estás ocupada haciendo otras cosas o no es que tengas nada malo en que mira no es que te estoy ignorando es que estoy tratando de ok en que momento me puedo comunar para poder contestarte bien porque no todo el tiempo claro tengo accesibilidad para eso exacto y también es la cuestión de como tú mencionas precisamente por ese mismo problema es la cuestión de prestar atención entonces a lo que estamos haciendo a lo que estamos hablando quizás por este mismo ajoro de querer contestar mensajes rápidos intervenir rápido dar respuesta rápida incluso en persona perdemos entonces el tacto para acercarnos con calma y con ternura verdad las conversaciones y con la intención y a veces me sucede también a veces yo voy directa no dime y me pasa con Alejandro y yo tengo estas conversaciones con Alejandro y me recuerdo constantemente y es algo que trabajo espérate no hay que bajar hay que escuchar y eso es algo que se ha vuelto muy complicado por el uso excesivo de los teléfonos porque la realidad es no sé cuándo fue la última vez que a lo mejor nos sentamos en una mesa sin tocar el teléfono a comer y los silencios incómodos los teléfonos son para obviar los silencios incómodos de fin literalmente no es que cuando a veces uno está en la calle yo que a veces salgo a los lugares sola es como que el teléfono es para obviar ajá ajá literalmente mi escudo mi sola aceite como que ok yo estoy disque haciendo algo o estoy preveciendo las redes y que pasaría si no tu eras el teléfono si yo tener que mirar a la gente a los ojos y yo y tener que interactuar con lo que está pasando o sentarme exacto y que también eh se ha siento que se han detonado a las personas que se han vuelto introvertidas de cierto modo y también desde la pandemia si porque verdad nuestros social skills pues han se han deteriorado un poco con el pasar del tiempo y a lo mejor también nosotras de adultos que nos hemos acostumbrado a otro tipo de cosas y cuando vemos pues nuestro nuestro social skills pues se han deteriorado y nada hay que ponerlos en práctica otra vez como que eso es como como todo hay que ponerlo en práctica para poder desarrollarlo un poquito mejor este pero si creo que nuestros social skills no están muy buenos desde que estamos bien metidos en las redes sociales porque a veces ni siquiera tenemos temas de conversación o simplemente mantener la conversación mantenerla o iniciarla o iniciarla o terminarla si mano que complicado es terminar conversaciones ay si porque hay veces que tu puedes estar en silencio con una persona y a veces te sientes cómodo claro los silencios cómodos con otros vínculos claro hay silencios súper incómodos si no con todo el mundo que tu sabes que es como que Dios mío y que yo digo que tengo que decir algo pero que digo y también es la cuestión de de cuando estás como que conversando con una persona me ha pasado y se tira un chiste y yo no entiendo el chiste me siento yo te entro que hago ahora que cara pongo como interactivo y y me he dado cuenta que somos nosotras que quizás pues hemos tenido un poquito de todo en esta experiencia de navegar la socialización eh pero yo no sé cómo vamos a socializar de aquí a cinco diez años porque ya yo siento que ya eso ha cambiado un montón sí ha cambiado todo y aunque yo intento ser siempre la misma persona donde sea que esté eh no se compara con conectar o conocer una persona ¿verdad? en un lugar que quedemos que yo de hecho he intencionado tener dates con personas de sentarme y hablar y tomar un café y ha sido una experiencia bien interesante ha sido una experiencia bien interesante porque literalmente ha sido como que vamos a tomar un café a hablar y qué sé yo y no conozco demasiado a esta persona pero tenemos a lo mejor cosas en común en las redes sociales y me cae bien me da un buen energy una buena vibra eh y de momento como que se siente se siente el awkwardness y es parte obviamente de la interacción pero creo que es algo que estamos dejando escapar entonces y lo digo porque a mí se me hace incluso muy difícil y yo tuve muchos problemas después de la pandemia para volver a socializar me costaba mucho volver a socializar porque no sentía que estaba obligada a hacerlo o que tenía que hacerlo sí porque estaba la red social era como un recurso ok un bloqueo con la cuota ajá para que tengo que socializar en persona si en el final poner las redes es más fácil no tienes que estar ajá como que fingiendo qué sé yo o bueno uno finge a lo mejor pero ajá este es más fácil fingir las redes sociales exacto y quería añadir que de hecho había un tren hace poco este que estaba viendo por instagram y eso de esta cuestión de desconectarse como que en los jangueos ah y entonces había gente que lo que estaba haciendo era comprar como que teléfonos esos prepagos y lo decoraban como así mismo en la época como de los 2000 los 90 y este y ajá como que dejaban los iphone en la casa y ya pero porque yo digo pero porque llegar a ese extremo también ajá y entonces era como que para el jangueo porque no hay autocontrol no hay autocontrol no hay autocontrol ese es el problema ajá ese es que es el problema y ponerle minutos minutos no y entonces y de hecho entonces yo vi ese tren hace poco y también este con una muchacha con la que como nací en un taller ella de momento lo dice como que ella estaba en ese proceso que tenía más que un teléfono prepago porque decía que quería desconectarse de las redes sociales y estuvo este como no sé cuánto tiempo y yo me acuerdo como oye yo te voy a dar mi instagram pero para cuando entonces vuelva a tener el instagram porque ella va a tener un teléfono prepago y eso es como que para que esta fuerza más fuerte que yo pueda tomar control de eso porque no no sabemos cómo estar sin el teléfono sí y yo de hecho estaba buscando información y me pareció bien curioso y leí esto en un artículo del New York Times ok se llama adictos a nuestros celulares porque estamos adictos a nuestros celulares eh y dice que la mayoría de las personas revisan sus celulares sus celulares 150 veces al día a cada o a cada 6 minutos entonces yo me puse a pensar en esto yo me puse a pensar que a menos que no te estén obligando a que no saques un celular técnicamente a partir de hoy a partir de hoy tomen conciencia cada vez que ustedes solamente hacen como que esto solamente para mirar si hay algo o entrar y simplemente mirar por encima del teléfono y volver a cerrarlo sí eso lo hacemos un montón de veces por minuto inconsciente y eso es un literalmente un rasgo de lo que es la dependencia y la adicción al teléfono ay dios tenemos dependencia pero no hace poco estaba viendo tú sabes que supone que tú puedes ver como que cuánto tiempo sí a mí me sale como que yo creo que me salen los domingos sí los domingos por alguna razón son los domingos y sale este esta semana tuviste dos horas más y yo ay dios sí sí eso es un buen tracking sí está súper cool yo creo que por eso fue que yo me di cuenta que estaba consumiendo demasiado demasiadas redes sociales y la realidad es que yo siempre he tenido una relación de amor y odio con eso de conseguir el balance de hasta dónde consumir las redes porque yo siempre he coqueteado con la idea de cerrar mis redes sociales y hacer el experimento quizá algún día lo haga pero no puedo coquetear demasiado con esa idea pero es conseguir ese balance claro claro entre otras cosas que tenía aquí también apuntado se hizo también un estudio en una universidad de Maryland que me pareció también bien curioso que informaron que una mayoría evidente o sea una gran cantidad de la población que estuvo en esta investigación de estudiantes en los diez países que estudiaron experimentaron una angustia tan fuerte cuando intentaron estar sin sus celulares por 24 horas tanto fue la angustia y la desesperación que una de cada tres personas admitieron que preferían renunciar al sexo que a sus celulares que fuerte eso está súper fuerte o sea son declaraciones fuertes pero ponte a preguntarle a la gente ah puedes estar sin tu celulares 48 horas o si yo creo que no se decirlo quizá cualquiera cualquiera diría ah si yo puedo pero no es más pero es bien fuerte es bien fuerte en mi trabajo que yo se lo digo de cada rato es que yo no tengo señal ah si es verdad es verdad es verdad en mi trabajo yo no tengo señal porque eso es un hueco y eso yo no sé de verdad los primeros días yo creo que las pasé frías like siendo honesta porque como no te literalmente mi teléfono se va SOS entonces tengo que buscar una esquina lejos de mi a ver que entonces le llegue señal y empiezan a llegar los mensajes pero llega un punto que es desesperante porque tú no sabes que caramba está pasando afuera y es como que yo dios mío y tú sabes como que si hay algún mensaje para mí o como que que se yo eso mismo yo ahora pensando no y que y también que pienso que además de que las redes sociales pues son adictivas este también influyen un montón en las cosas que uno hace en la vida cotidiana o en o influyen en nuestras emociones en un montón de cosas más porque de acuerdo a lo que tú veas si lo que consume de acuerdo a lo que consume es lo que prácticamente o inconscientemente tú vas de una manera u otra a practicar claro hay un montón de cosas en las redes que te dicen cómo comer por qué tienes que comer esto esto está bien esto está mal pero genuinamente lo es genuinamente está bien o genuinamente está malo genuinamente esa comida es saludable o no o te funciona a ti o te funciona a ti o no me funciona o a lo mejor como que dice mira pues a lo mejor la leche de vaca es saludable por yo no sé qué pero a lo mejor yo soy intolerante a la lactose y yo no puedo comer eso y a lo mejor lo probé verdad sin ningún tipo de conocimiento previo y pues soy intolerante a la lactose entonces me cayó mal si no y que también por esa misma línea yo estaba pensando y también sorry es que hay trenes perdón hay trenes que hay personas que han muerto por los trenes de las redes sociales o sea hasta qué punto tú puedes llegar a o sea no sé hay es que no sé cómo explicarlo porque hay veces no sé si no es controversial para nada yo no lo considero controversial pero hay personas que están en desacuerdo con que tú tienes que tener una responsabilidad en las redes sociales sí mira las redes sociales yo puedo yo creo que yo puedo entender lo puedo comprender que pues hay para cualquier nicho hay personas que lo que quieren es ver cosas graciosas hay personas que lo que quieren ver videos de perritos dependiendo de la plataforma dependiendo de la plataforma pero yo siento que de una manera u otra tienes que tener cierta responsabilidad en lo que subes a las redes totalmente porque hay alguien va a haber alguien que va a desinformar y va a decir genuinamente unos disparates que tú te quedas y la gente le cree y la gente y eso es irresponsable y se presta para muchas cosas y también se presta para tergiversar con mayor facilidad claro yo pico un cantito lo uno y hago una canción de algo que no dije y oye estas cosas pueden utilizarse en nuestra contra si alguien puede utilizar alguno de nuestros videos y tergiversarlo completamente eso puede pasar claro pero considero que si tú vas a si tú te vas a poner a hablar de un tema que tú sabes que es o controversial para la gente o es un poco complicado o mira tú no lo entiendes porque lo que escuchas te lo estás repitiendo como el papá gallo mira mejor no lo hable ajá cool porque te estás cayendo en la línea de ya sea de que estás discriminando a alguien o fue una falta de respeto o es algo súper machista algo súper xenofóbico mira hay que tener mucho cuidado con eso sí hay gente que genuinamente vuelvo y digo hay personas que les gusta ese tipo de contenido y pues no miren verdad pues tienes que repensarte tienes que repensarte pero hay que repensarnos como tú dices porque tenemos que tener cierta responsabilidad sí ajá y también por ahí mismo eso que mencionas de de que hay un montón verdad que que abarca lo que son las redes sociales pasa también y lo mencionaste también ahorita de que a veces estás en instagram hay horas y horas y también este artículo menciona es una eh psicoterapeuta psicóloga en el artículo que les mencioné eh ella menciona y me gustó mucho y lo lo anoté acá que dice que pasamos demasiado tiempo haciendo cosas que en realidad no nos importan sí y eso es las redes sociales literalmente las redes sociales es pasar tiempo haciendo cosas que realmente tú te pones no te importan no te importan los reels los reels uno se pone a ver reels o tiktoks porque bajo menos van por la misma línea y tú estás ahí están horas y horas y horas y a veces tú reconoces me da gracia yo literalmente estos días estaba hablando con alguien que me dice como que ah no yo estaba como que en instagram viendo basura porque es como que sabes no hay nada ahí que te esté dando algo y ahora el problema que esto es un paréntesis pero si tú le das like a una cosa el algoritmo te va a cambiar completamente ay sí y tu instagram y te quedaste atrapado y te quedaste atrapado te quedaste atrapado en lo que le diste like y ahora para salir de eso es como que ay ahora me sale esto so eso es una chaviendo también sí y yo so siento que hay hoy también esta es una de súper conspiración me voy a tirar aquí pero es como si nos estuviesen controlando es como que quiero que veas esto específicamente no quiero que veas más nada que lo consumas que estés aquí y te mantengas en esto en esto hasta que suceda lo que tenga que suceder en el algoritmo y también como que pensando por esa misma línea eh es es pensar que por lo lo que mencionaba de que a veces estamos demasiado tiempo eh consumiendo cosas que realmente no nos importan lo mismo sucede con las vidas que vemos en las redes sociales que realmente tampoco nos importan eh y que no nos deben importar y sobre todo es la cuestión de que vemos constantemente como otras personas navegan verdad su vida y como lo experimentan y automáticamente creo que esto es una de las cosas en las que quizás se pueden volver hasta también adictiva el saber todo el tiempo que está haciendo la otra persona o el estar constantemente ahí 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 eh es que creo que el hecho de estar también crear este balance no desconectarse es vivir más contigo mismo o contigo misma como que creo que lo había mencionado de hecho un actor lo mencioné en una entrevista también que estaba viendo y estos son yo recopilando cosas de todos lados eh pero menciona que que estar en internet es mirar obviamente los procesos de otras personas de otras personas y sin embargo cuando entonces logras quizás desconectarte o te preguntan por ejemplo si eres una persona que eres artista o creas o lo que sea o produces o todo lo que tenga que ver con creatividad que pueden ser muchas cosas y le pregunto a la persona como lo hiciste para mantener todo el balance de tu creatividad pero también estar en redes pero también tener esto y lo otro la persona comentaba pues mira simplemente salir y vivir mi vida o sea estar afuera desconectada pues vivir mi vida y cuando ahora de desconectar quizás no es cerrar todo pero crear ese balance que te permita y no voy a decir que un balance perfecto pero un balance que te permita eso mismo estar consciente de tu entorno realmente de lo que está pasando y de vivir tu vida porque en el final es lo que te puede hacer sentir a ti como persona y humano en esta sociedad y verdad las recomendaciones también que tenía y que pues también lo adelanto es que de hecho antes de llegar acá estaba como que sentada y estaba buscando algo y me apareció esta como que esta ilustración era en inglés pero como la traduje y y decía que pasamos demasiado tiempo bueno no mentira decía ese lo acabo ese fue el que leí pero lo que decía era que hoy en día lo que realmente se vuelve eh un lujo es el hecho de poder decidir en qué vas a depositar tu tiempo fuera de redes eh lo que verdaderamente ahora es valioso es eso es poder en el final decidir en mi tiempo libre voy a hacer tal cosa sea que lo quieres pasar con tu pareja o con lo que sea realmente es bien complicado ahora descansar y el tema verdad de que todo el tiempo se tiene que producir y el lujo es poder decidir en tu semana hoy voy a dedicar mi tiempo a tal cosa que no tenga que ver ni con trabajo ni con estudios ni con cosas que sean lo que constantemente está en tu rutina si hermano sacar ese espacio eso mismo como para para conectarte contigo si y no enfocarte tanto en las redes y lo que estás viendo e imitar porque a veces uno siempre cae en eso en la cuestión de imitar lo que ve en las redes sociales creo que eso viene y tal y creo que todo el mundo lo ha hecho inconsciente ah no la estética hay que buscarlo y entonces eso algo de imitación que uno ve en las redes porque en el final es como que a veces uno trata de este inconscientemente aspirar a ciertos estándares porque es lo que está bien o que se yo como que creo que sacarse y estar que vuelvo y digo es bien difícil este pero sacarse de esos espacios a lo mejor aunque sea dos o tres veces en la semana lo que pues cool no y que también te puede gustar lo aesthetic pero que fuera del aesthetic tenga una vida que tenga sentido claro fuera del aesthetic sí no todo puede ser el aesthetic porque vaya a un momento las cosas no son muy aesthetic y se puede sentir también bien agotador sí la vida en vida definitivamente eso es todo y todo el tiempo va a ser un tablero de Pinterest bien bonito exacto y aquí yo creo que otra cuestión y quizás con esto ya nos vamos a las recomendaciones pero algo que quería mencionar era que así como obviamente estamos haciendo o yo hago el señalamiento de que las redes sociales pueden ser muy adictivas sí aquí voy a tirar esto pero creo que es un problema también de política pública en el sentido de que en Puerto Rico no hay espacios recreativos para poder estar fuera de un teléfono no no hay nada para nada entonces si no podemos existir fuera del teléfono porque no tenemos un parque o no tenemos cosas que hacer de forma recreativa pues que van a hacer las personas estar en el celular estar en las redes sociales o están abandonados están o sea no podemos estar allí porque pues o no son accesibles están todos en la metro o lo que sea sí no hay espacio para el ocio es lo más mínimo exacto cuando hay espacios que a lo mejor es que tienes que comprar o yo no sé qué más te cuestionan porque quieres sacar el espacio para tu ocio y es como que bueno pues ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? trabajo todos los días quiero salir y divertirme y exactamente existir y vivir como que y que dentro de eso mismo se desarrolla esa adicción porque no tenemos entonces esos espacios recreativos esos espacios comunes públicos accesibles y por tanto eh se ha evidenciado científicamente que el no tener una pausa eh para hacer otras actividades que no sea estar en el en el celular equivale a que tu sistema y tu cuerpo está todo el tiempo en alerta porque todo el tiempo está esperando una respuesta de algo todo el tiempo va a salir algo el search el search el refresh el refresh oye que te pones a pensar en la pandemia todo el mundo estaba sacando su lado creativo cuando fue ok estaba todo el mundo obviamente en su máxima potencia conectado a las redes sociales pero a la misma vez a lo mejor es como que llegaba un momento que era bien abrumador es como que bueno ¿qué más puedo hacer? porque estábamos demasiado conectado eso es como que pues dame ponerme a hacer los panquecitos y dame que rica el café de algona eso y eso es verdad son cuestiones creativas y al final la gente tratando de pues de ver como podían ellos mismos hacer algo aparte de estar en las redes sociales en el encierro y estar alerta a recibir una respuesta de algo ajá porque si te das cuenta las redes sociales buscar una respuesta de preguntas que ni siquiera tú te has hecho validación totalmente que la gente te valide también buscar atención lamentablemente inconscientemente las redes sociales tú vas a subir tú subes una foto tú subes lo que sea porque quieres atención porque quieres que claramente se siente súper bien que tengas likes claro o que alguien te escriba o que una amiga te envíe el corazoncito ay que linda te ves me encanta como te ves que lindo claro que sí somos seres sociales somos seres humanos a nosotros nos encanta que nos validen claro y eso no es nada malo admitirlo o sea o sea pero la gente literalmente lo pone de manera negativa ah tú quieres atención es que todo el mundo quiere atención mi niño si no te has enterado si te comento es porque quiere atención todo el mundo dios mío es como que déjame decirte que hay estudios de eso y cuando y yo aquí quizás otra línea pero ah que si suben fotos en traje baño y quieren atención ay dios mío jesús pero eso es otro tema es otro tema pero nada bueno todo eso pero definitivamente diste en el clavo con lo de la política pública de las plazas públicas que mira a veces hay un montón bien bonita y uno no la usa mira para sentarse allí a darse un cafecito a hablar y una panadería al frente oye esa es buena y no hay espacios pensados para eso claro ni para caminar para nada yo vi un reel hace poco hace poco no lo vi hoy por la mañana que decían no estás no tienes depresión lo que sucede es que no tienes transporte público accesible ay dios mío y ahí me pareció eso eso es muy bueno muy bueno o sea que si muy bueno pero es súper importante genuinamente antes de terminar y es que cuando dijiste que yo diste en el punto es que voy a repetir el viaje pero cuando fui en Perú las plazas llenas de que Orlando y yo estábamos súper impresionado con la cantidad de gente que había en la en la plaza o sea no había asiento todo el mundo estaba caminando sentados en las escalas en los escalones ya sea de la catedral o si no había espacio la gente estaba sentada por ahí hay movimiento hay mucho movimiento y se veía bien bonito y es como que genuinamente nos estábamos literalmente cuestionando especialmente Orlando y él mira para allá que bonita se ve esta plaza llena y porque en Puerto Rico nosotros no podemos hacer eso es que esas cosas te humanizan claro te rompen con estoy en el carro llego del carro me bajo me monto en el carro vuelvo me acuesto me levanto estoy en el teléfono pero estamos automático tomas control de tu vida sí claro que sí respiras aire ahí afuera hace calor adentro de la casa hace atención plena hace calor está horrible parece un horno pero afuera hace fresquito mira me siento estoy con calma veo no sé el perro pasar no sé cosas el perro pasar el perro te relaja uno se siente mucho más tranquilo cuando está afuera o cuando va a la playa a sentarse a ver la ola eso te relaja exacto so mira al final del día yo bueno reduzcan somos somos adictos al teléfono lamentablemente respondamos lo queramos aceptar o no nos encanta la atención lo queramos aceptar o no eso no tiene nada malo este pero podemos ir buscando la manera de ir reconectando si uno se siente desconectado de uno mismo sí y reemplazando quizás ese tiempo en exceso por otras cosas yo por ejemplo eh Alejandro me ha ayudado un poquito en eso porque me voy a correr entonces no chévere chévere eso es muy bueno así que gracias Alejandro Alejandro está por ahí eh no sé si está escuchando está por ahí anyway este eh recomendaciones yo tengo una yo tengo una recomendación una película también Amazon Prime se llama y se llama Frances Ha ok está súper cool yo me río un montón y es como es en blanquinegro y este pero o sea salió en esta década no salió no es como que salió hace años ok y entonces y es básicamente como que la crecí de los 20 también y en verdad está súper buena la recomiendo demasiado me encantó super pues yo voy a recomendar este yo no sé si yo he recomendado este libro yo creo que no porque no lo he visto no no es la primera vez que lo veo yo creo que no pues este libro es de Juju Feiffer ella tiene una página la voy a etiquetar y es su poemario se llama Cimientos y no sé pensé en este tema y pensé en el tema de desistir fuera de las cosas y de ser humanas y y todo todo este tema que vamos hablando verdad y entre líneas y leí este poemario ella lo creo me encantó soy amiga de Juju y me encanta lo que escribe yo estoy rodeada de muchas mujeres que escriben que son fantásticas así que inspiración así que lo pueden conseguir y si no pueden seguirla en su página porque tiene muchos proyectos que vienen por ahí vamos a estar trabajando en un proyecto super y también tiene ella hace de todo así que tiene una colección trabaja joyería etcétera etcétera pero se los recomiendo y es excelente poeta super así que con eso nos vamos bueno recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en por dónde empezar PR también a la referencia la referencia urbana ustedes saben la que hay así que yo espero que si ya tú has escuchado más de tres o dos episodios te suscribas y le des like ya tú eres fan por lo menos así que nada déjanos saber en los comentarios si ustedes se consideran también adictos a o adictas a las redes sociales o cuáles son no sé las disyuntivas los problemas las cuestiones que sienten con las redes sociales queremos leerles y saber su sentir así que nos dejan saber por allá en instagram o aquí en los comentarios así que sin más pues nos vamos nos vamos bye